Mi nombre es Onanay y vamos a gozar, ¿ah? Amigo Escuchen bien, ¿ah? ¿Tú eres lo rico? Esta canción es para ustedes Amigo, tú eres mi amigo Perfecto cual, dulce melodía Sol en la noche, luz en el día Amigo, querido amigo Tú silencioso por tu destino Lera en tus pies, sol en tus caminos Y en tu pecho yo encuentro un rincón Donde muere la preocupación Me das consuelo, mi dulce amigo Mi canción Cada día me siento feliz De agitar mis alas junto a ti Eres tan tierno que pura manza Mi verdad Amigo Mi dulce amigo Tú eres un niño cuando me abrazas Eres un sabio cuando me hablas Amigo Querido amigo Eres tan tierno que pura manza Pero fuerte como una esperanza Y en tu pecho yo encuentro un rincón Donde muere la preocupación Donde muere la preocupación Me das consuelo, mi dulce amigo Mi canción Cada día me siento feliz De agitar mis alas junto a ti Querido amigo Vuela conmigo Hasta el fin Hasta el fin Amigo 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 Tú eres mi amigo Me deshuzas y yo me esclavillo Me abres mis brazos y tengo frío Tú me escuchas sin antes hablar Siempre estás en el gusto lugar Nunca me fallas, querido amigo Mi libertad Amigo Amigo Tú eres mi amigo Perfecto Cuál dulce melodía Sol en la noche que me ilumina Amigo Tú eres mi amigo Eres un niño cuando me abrazas Pero a la vez un sabio Si de amor tú me hablas Amigo Tú eres mi amigo Amigo No te vayas nunca Ay, porque muero Te aspiro Te pido Te pido No te marches Hey, hey 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 Hey, hey, hey Hey, hey, hey Amigo, tú eres mi amigo Y lo demás que importa si te tengo conmigo Conmigo, tú eres mi amigo Eres el verso en mi canción Y el sustantivo en mi oración, mi dulce amigo Hoy abriré mis alas y echaré a volar Ay, junto a ti Ahora sí Tú eres mi amigo Tú de corazón, tú eres mi amor Amigo social, tú eres mi amor Amigo Son tus ojos la fuente del amor Y en tus manos notaba el calor de un amigo Amigo especial, siempre te amaré Amigo Contra todo puedes luchar Seguro y sin fracasar Por siempre es mi amigo Amigo especial, siempre te amaré Amigo Amigo mío, vuela conmigo Amigo Muchísimas gracias, puertorinos Ahora leo a ti Por favor, aplaudo Amigo 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 Gracias.